When I tell you I'll be fine, I still watch you by my side, please just try to read between the lines I have a friend, I have a friend, his channel is Donutman, in the description, well, in the description you will see your channel for if you want to subscribe and see your videos, and well, he was starting to do the top of the game and all that, I really had planned to do it, but I don't like to copy me or do things that they are doing, the same thing that people talk, and you start copying, and you know, I don't know what, I don't know, the chist is that we're talking about and, well, he just left me to do the top Eh, y bueno, eh, aquí es donde entran ustedes, ¿no? Eh, si ustedes gustan entrar dentro de estos tops, porque van a ser dos tops, uno de trolleos y fails, así que pues si quieren entrar alguno de esos dos, eh, y tienen algún video padre o varios videos padres, pueden mandármelos al correo electrónico que aparecerá en pantalla o que aparecerá en la descripción Y, bueno, creo que eso sería todo, o sea, hasta ahorita es toda la información que traigo, pero, eh, si que necesito su ayuda, y en serio se los agradecería mucho Y, bueno, amigos, es el video de hoy, eh, ya, ahora si que he estado un poco retrasadito en cosas, porque si he estado un poco, un poco ocupado esta semana, yo creo que ya no iba a estar ocupado Pero, pero mírenme, haciendo un video de emergencia Pero, bueno, amigos, este, no se preocupen, que el próximo video, a eso sí, ya se los traigo bien preparadito y recién horneadito del horno de las debilidades de los colchos Así que esténse al tanto del canal Así que, bueno, amigos, nos vemos hasta el siguiente video Adiós Adiós